¡Estáte con nosotros! Línea directa 4-325-101220 Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Conducido por Juan Sosa Fernández Conducido por Juan Sosa Fernández Conducido por Juan Sosa Fernández Muy buenas tardes, ahí arrancamos con todo Generadores TV Muy pero muy buenas tardes a todos Me están avisando, yo estaba hablando con el invitado y me avisan así, de golpe aparezco aire Ya estamos al aire, pero bueno, estas cosas suceden y sobre todo con la pandemia y la tecnología Así que estamos más que agradecidos a Tincho de Estefano, a Javi o Gerardo ahí en la parte de operación A los marvazos que nos abren las puertas de Comedio todas las semanas Y bueno, a todos ustedes que nos van siguiendo ya en la tercera temporada En este programa se ha dado por llamar Generadores TV y Consultorio Pyme Que es muy bueno como está teniendo repercusión porque van llamando, van llamando las pymes Dicen, me gustaría participar del consultorio que viene después Porque bueno, tenemos estrategia fiscal, transformación digital, marketing, ventas Estrategia obviamente de toda la parte de legales con respecto a las nuevas normativas Y bueno, son los puntos de dolor que tiene el empresario pyme Y tratamos de resolverlo en el consultorio Y bueno, obviamente después genera el contenido para que todos los que lo están viendo o escuchando Los puedan aprovechar, los casos de empresarios como ustedes, como nosotros Todos los que tenemos una pyme en la bendita República Argentina Para darle, como me gusta decir, dinamismo Los invito a que nos sigan en Spotify Obviamente ahí estamos con Ideas Generadoras en nuestro canal de podcast Les cuento que tuvimos, lanzamos la segunda temporada de la semana pasada De mano a mano como en casa en LinkedIn Live Estos vivos de LinkedIn que estuvimos con el director de comunicaciones de Telefónica Movistar Y la verdad que fue divino, la verdad que les agradezco muchísimo Casi 500 personas en vivo mirándolo, más los que en LinkedIn, más los que lo vieron en YouTube Pero después grabados, ya van como 600 que lo vieron grabado Así que para una pyme como nosotros generando contenido Mil y ciento y pico de personas solo por LinkedIn que lo estén mirando un video Es enriquecedor Y les agradezco muchísimo que nos sigan acompañando por segundo año consecutivo Ahí en esa red Más allá de, obviamente lo pasamos en Facebook Los recortes que hacemos para Instagram O sea, cada episodio que hacemos Tiene un contacto de casi 10.000 personas Que en total en todo lo que hacemos Y bueno, la verdad que no nos enorgullece Sobre todo por lo que nos siguen ustedes Y lo siguen a cada uno de nuestros invitados Tenemos una sorpresa Muy pronto Bueno, este juego va a venir Mujeres Generadoras Así que prepárense La segunda temporada de Mujeres Generadoras Pero para el mes de junio Vamos a tener un cambio Un pequeño cambio Una modificación Con un auspiciante que entra Que vamos a hacer picadas en vivo O sea, vamos a hacer El mano a mano va a ser picada Mano a mano como en casa Vamos a hacer unas picaditas Así que al invitado le vamos a hacer llegar una picada Y bueno, me toca a mí también Porque soy el que pone la cara Así que bueno, buenísimo Vamos a tener una picada de invitación Bueno, para Vamos a cortar con las sonrisas Por favor Y nuestro invitado nos está esperando Que estábamos charlando recién Y a quien agradezco obviamente que participe Te pido por favor la plaquita de presentación Así como corresponde Te lo recibimos a nuestro invitado de hoy De la mano de los mejores Experiencias Aciertos Y desaciertos De los empresarios Número uno De nuestro país Muy pero muy buenas tardes Andrés Belinsky General Manager de Binvention Suramérica ¿Cómo te va? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Y bueno Muchas gracias por la invitación Lamento llegar tan temprano Que no me tocó la picada Pero bueno No te la vas a perder No te la vas a perder Te cuento Esto es otra cosa Esto es un programa de radio ¿No? Pero nosotros Esto va a ser para Los mano a mano de Linkedin Que es el Linkedin en vivo Ah perfecto Así que Si aceptas Si aceptas otra invitación Más adelante Para una nota Hacemos un vivo en Linkedin Que es otra cosa La radio es la radio Y los Linkedin Es un vivo por Linkedin Que después de llegar la picada Tranquilamente Bueno de los amigos de Valenti ¿Cómo nos lo vamos a decir? Igual falta Empezamos en junio Pero están muy contentos Con lo que hacemos Y es una pyme Que ayuda a otra pyme Que colabora Así que yo les agradezco A ellos A Be Connected Que es internet inalámbrica Internet de respaldo Yo estoy haciendo el vivo este Con internet Y la verdad que este Simple aparatito de internet Nos salva la vida siempre Y si se corta la luz Tenés batería Así que sigue internet Ahora Pirelli Con los neumáticos Vanessa Durán Que después te voy a hacer llegar Andrés Una Voy a copiar en un mail Para que te hagan una Una atención O promoción Lo que sea Para neumáticos Si tenés que cambiar vos La flota Lo que sea Que los amigos de Pirelli también Así que la verdad que Nos ven acompañando Y Sanity Free Y Vanessa Durán Con las joyas La verdad que estamos muy contentos Instituto Pime Banco Ciudad Estamos muy contentos De las empresas Que nos van acompañando Contanos Obviamente Nosotros ya que sabemos Los tapones de vino Del mundo Productores de tapones de vino Que está buenísimo Pero contanos bien vos De qué va la compañía Como para que empecemos Después a charlar Y a interiorizarnos Con temas específicos Pero dame un pequeño resumen De lo que es la empresa De lo que hacen ustedes Sí, claro Bueno, nosotros Estamos enfocados En Dar sistemas de cierre Para vinos En el mundo Tenemos distintos tipos De sistemas de cierres El producto principal Son tapones sintéticos Que Bueno, se inventaron En el año 99 Con una patente De un método de producción Es la Coextrusión Y es la marca Nomacor Esa marca Nació en Estados Unidos Después fue a Europa Y llegó acá a la Argentina A Sudamérica Hace Vía un distribuidor Hace más de 10 años Y Bueno Es un sistema de cierre Que le da Una protección Muy eficaz Al vino Porque Protege al vino De la oxidación Y protege al vino También De tener Problemas sensoriales O contaminación Y Y bueno La verdad que Hace años Se vienen Produciendo Distintas alternativas Al corcho Natural Que era El tapón tradicional Y bueno Es ahí donde Primero Nomacor Y después El fundador de Nomacor Crea Vinvention Porque Considera que No solo Había que ofrecerle Un sistema de cierre A la bodega Sino que había que Ofrecerle Distintas alternativas Porque las bodegas Naturalmente Optaban por Diferentes sistemas De cierre Entonces ahí Vinvention A partir del 2016 Empieza también A entrar en el mundo De la tapa rosca O sea Era líder En tapones sintéticos Con Nomacor Entra en la tapa rosca Y también Empieza a desarrollar Un tapón Con contenido De corcho Natural Pero con un Aglomerante Natural Biodegradable Entonces Todos enfoques Que tengan que ver Con la sustentabilidad También Nomacor Desde el año 2015 En adelante Empieza a incorporar Materia prima De origen Vegetal O sea Biopolímeros Para fabricar El tapón Y dejar atrás El uso De polímeros Fósiles O de petróleo Entonces Vamos por ese lado Digamos Proteger los vinos De la mejor manera posible Estar cerca De los Productores De vinos Por eso estamos En Estados Unidos En Europa En Argentina Para abastecer Argentina Chile Uruguay También tenemos Presencia en Sudáfrica En Oceanía Y en China Que también está Produciendo vinos Y Bueno Acá Nos consideramos Una multinacional Pyme Porque La verdad que No Somos una multinacional Pequeña De 600 empleados En todo el mundo Acá en Argentina Tenemos base En San Juan La planta de producción Y Las oficinas comerciales Administrativas En Mendoza Es la plaza Del mercado Más grande Y desde acá Abastecemos otros Mercados De Sudamérica En total En Argentina Somos 72 Empleados Y Y bueno Acá en Sudamérica Nuestros focos Son los tapones Nomacor Y en un futuro Esperamos Incursionar En En los otros Sistemas de cierre La tapa rosca De aluminio Y Y bueno Esperando este Que madure Este desarrollo De Tapón de corcho Natural Con Este Aglomerante natural Biodegradable Claro Yo te quería preguntar Porque esto ya Me desasnaza a mí En lo personal Porque me gusta aprender De todos los invitados Viste los Que siempre está el concepto O el Ese saber popular De que el corcho natural Es para el vino X Pero si no tiene corcho natural O sea Eso Ya Con Con este aglomerante natural Por ejemplo No perdería las características Pero de hecho Protege muchísimo mejor Al vino de alta gama O al vino que fuere O sea Al líquido que tenga Dentro de la botella Digamos Lo protege Mucho mejor De todo tipo De contaminante externo Sí Digamos Existen Distintos sistemas De cierre Hace Varios cientos De años Se encontró En el Corcho natural Que es la corteza Del alcornoque Del alcornoque Un elemento Natural Que ayudaba A tapar Las botellas Donde El material Tenía que comprimirse Para ponerlo Y después Expandirse Para que no deje Entrar Oxígeno O aire Al Recipiente Que contenía el líquido Una bebida espirituosa No sufre De la oxidación Si uno deja Un whisky Un coñac Un ron Contacto con el aire Lo peor que nos puede pasar Es que se evapora Se nos pierde El coñac O el whisky Pero no se No se contamina No se contamina No se Oxida En cambio Yo hablaba del vino Es más En cambio el vino Es más delicado Claro El vino es más delicado Y es una Es una bebida Que sigue Evolucionando Entonces Eso que evoluciona Es Según esté Más o menos En contacto Con el oxígeno Y Eso es lo que Trata de proteger El sistema De cierre Dependiendo El vino Es la cantidad De oxígeno Que soporta A través De los años El corcho Natural Permite Una micro Oxigenación Y El resto De los sistemas De cierres Que han venido En la era Moderna Han venido A acompañar Esa función La tapa Rosca Que casi No permite Oxidación Los tapones Sintéticos Que tratan De emular El mismo comportamiento Del corcho Con lo cual También protegen Al vino Y no se oxida Tiene esa micro Oxigenación Y después está El micro Elomerado Corcho Que son pedacitos De corcho Con un pegamento De pulitetano Que hace Que parezca Corcho Pero en realidad Es una mezcla De este pegamento Con el corcho Entonces hay Como más alternativas La verdad Que hay productos De buena calidad En todos En todos Los segmentos Con lo cual Por ahí Uno tiene que confiar Más en la bodega Que cuestionar El sistema De cierre Porque la bodega Procura mucho Cuidar la calidad Y proteger Bien el vino Elegir Un sistema De cierre Que va a asegurar La protección Del vino Por ahí El consumidor Tiene que despreocuparse Despreocuparse El alcornoque Contra otros sistemas De cierre Que no sea Que haya mezclado Con sintético Micro Lo que fuere O sea Está el alcornoque Es solo Perdón Los vinos De alta gama Ya piensan O han transformado Esa idea De que solo alcornoque Como hacía Varios años Y tienen Diferentes sistemas De cierre O siguen Diciendo No Si no tiene alcornoque No es de alta gama Viste Como son Los prejuicios En todo Claro Pero Pasa lo siguiente Para Tratar de asegurar De que Si recibís Un taponte Alcornoque Sea de máxima calidad Y Tenga una probabilidad Muy baja De Contaminar el vino Tenés que pagar De 80 Centavos A un dólar El Corcho Entonces Eso se correlaciona Con que eso Lo pueden Lo pueden pagar Los vinos De alta gama Ahora Cuando los vinos De menor gama Necesitan recibir Ok Prefiero un corcho natural Fenómeno Pero pagás menos La verdad Que la Garantía De la calidad Empieza A bajar Y el problema Del corcho Es que a veces Trae eso Que se llama Gusto a corcho O que se dice Que el vino Está acorchado Es porque el corcho Trae un Un hongo Se llama Teseatricloruroanisol Que es el que le da Ese sabor al vino Que lo 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 perjudica al vino Entonces Se correlaciona Que los vinos De alta gama Que le gusta Tener el corcho natural Puede pagar Un corcho natural Caro Testeado Con un Control de calidad Muy alto Ahora Nosotros En Nomascork Por ejemplo Tenemos algunos vinos De alta gama Que ya Se han cansado De tener problemas Sensoriales Y de contaminación Con los corchos naturales Y han cambiado Por nuestro tapón Reserva De Nomascork Y Protegen al vino De una forma Más segura Claro A eso voy La eficiencia Es eficiente La tecnología Adoptan La tecnología Es alta tecnología Exactamente Claro A eso Pero bueno Rompen un poco El miedo El prejuicio De que si el consumidor Que va a decir Pero la verdad Que la estética Lograda también No es fácil Darte cuenta Que no es de corcho natural Hay que realmente Observar el corcho Así que bueno Nosotros Estamos en En ese objetivo De que Asegurarle Máxima calidad Cero problemas De contaminación O lo que fuere Y además Darle un producto Sustentable Desde el punto de vista De la huella de carbono De El origen De la materia prima De la reciclabilidad Del producto Bueno Y ahí estamos En otros En otros temas Que son interesantes Como bueno Ser sustentable Y que Ya cada vez más No solamente Los consumidores Sino que las compañías Adoptan Bueno Como las empresas Sistema B Que se contratan Entre ellos O sea Proveedor Que sea Sistema B Bueno Porque la gente Elige ser sustentable Bueno Todo lo que Lo que implica Ser B En este En el mundo Hay algo Hay algo Que me Me interesa Muchísimo Porque vos Tenés Como dijiste Las plantas En un lugar Las oficinas En otro Y bueno Estamos en una pandemia ¿Cómo les pegó A ustedes La pandemia Bueno El inicio Que fue el año pasado Y cómo han construido El puente Digamos 2020-21 Con respecto A esto Porque la verdad Que manejar equipos Reportar a Bélgica Y tener equipo En San Juan Gente en Mendoza Y todo Bueno Todo lo que vos tenés En tu mochila De liderazgo Entonces ahora Pasamos a hablar Un poco De liderazgo En pandemia Que sería Lo que Lo que te toca Como 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 Gerente general ¿No? Sí La verdad Que ha sido Un desafío Muy grande Con una oportunidad De aprendizaje Enorme Y Creo que La fortaleza De enfrentar La situación De pandemia Estuvo en Haber estado Trabajando Anteriormente En todo lo que es Trabajo en equipo Cooperación Comunicación Eso nos permitió Que La gente Por más que tuvo Que Por ahí Recluirse A su casa Para trabajar A distancia De todas maneras La planta En San Juan Paramos solamente 12 horas Desde el inicio Del parate En marzo Del 2020 Porque Al ser proveedor De empresa alimenticia Las bodegas Pudimos seguir trabajando Pero bueno Bajo un protocolo Importante Que después Se los comento Pero básicamente Creo que también Estuvo la fortaleza En el compromiso De la gente Donde Casi la gente Mostraba más Preocupación Que yo En querer Colaborar En estar conectado En poder hacer bien En su trabajo Nosotros la verdad Que afortunadamente Nos enfrentamos Al problema De tener que Seguir trabajando Y a la complejidad De tener que Seguir trabajando Desde el día cero Con lo cual La verdad que Fuimos afortunados En ese sentido Súper complejo Con un montón De dificultades Había problemas También con los transportes Con la llegada De la materia prima Con Las bodegas Normalmente No se estoquean Mucho de tapones Porque nosotros Al estar cerca Y ellos van Embotellando Y van Pidiendo Entonces Por ahí Si tenían Una semana de stock O diez días Entonces bueno Todo eso La verdad que fue Un proceso En el que Tuvimos mucha Colaboración Y compromiso De la gente De los colaboradores Donde Todos mostraron Mucho interés En En estar A disposición No teníamos Notebook Para todos Había algunas personas Que por El tipo de trabajo Iban a la oficina Regularmente Y tenían su PC Tuvimos por ahí Que avanzar En invertir En En equipos móviles En principio Le trasladamos Las computadoras A la casa La impresora Etcétera Pero Después Fuimos tratando De darle Mayor flexibilidad Y comodidad Entonces Todas las personas Que podían hacer Home office Las trasladamos A home office Sin presionar Y sin empujar A que fueran A la oficina O a la planta La verdad Que la primera prioridad También fue El cuidado Y la salud De los colaboradores De la gente Y en planta Que teníamos que Seguir trabajando Digo que fue Complejo Porque nosotros Trabajamos 24 horas Por 7 La planta Está funcionando De lunes A lunes Tres turnos Entonces Bueno Ahí implementamos Protocolos De trabajo En planta Para lo que era División De los turnos Donde ya nos permitíamos Que hicieran horas extras Porque se mezclaba Un turno con el otro También Perdimos un poco De eficiencia Porque Parábamos Entre un turno Y otro Normalmente Las máquinas No paraban Y en este caso Sí Entonces perdíamos Tres horas por día Entre un cambio De un turno Y otro Porque salía Un turno Se hacía Limpieza Sanitización Etcétera Y llegaba El otro turno Tuvimos que dar Más espacios En los camarines Tuvimos que Usted tenía Al protocolo habitual De seguridad y higiene Tuvieron que agregar Los protocolos Y ahí se complicó Todavía la operatoria Absolutamente Bueno Lo que era La toma de temperatura Mucha educación Con el médico de planta Sacándole muchas dudas A la gente Pidiéndole que Por favor Ante ciertos síntomas Avisen Y entonces Activábamos Ahí algunas Este Eh Protocolos Para que No tengamos Contagios De turnos Enteros Y bueno Fue bastante Engorroso Al principio Pero De nuevo Le explicábamos A la gente Miren que tenemos La oportunidad De seguir trabajando Aprovechemos Aprovechemos esta oportunidad Que hay muchos rubros Que no lo pueden hacer Y eso Este Al principio Pueden parecer Unas mini vacaciones Pero la verdad Que no lo son Y lo único Lo único que deriva Es una complejidad Una futura Así que Tuvimos muy buena respuesta Claro Afortunadamente Ustedes que Que están dentro Del rubro Esenciales Porque proveen Esenciales Es hermoso Como la gente Valora Después El puesto de trabajo Porque hay un montón De amigos Conocidos Vecinos Que se van quedando Lamentablemente Las pymes Muchas van cerrando Los comercios Porque no aguantaron La pandemia Y decir Bueno Lo que decías vos recién Tenemos Afortunadamente Trabajo Olvídense Que estos vacaciones El que trabaja De la casa Trabajaba Tal vez incómodo Al principio Pero se acostumbró O sea Todos tuvimos que poner Un granito de arena Pero Los que pudimos Seguir trabajando Tenemos que estar agradecidos De que Ya sea esencial O porque damos servicio O lo que sea Pero A nosotros Nos toca trabajar Con Zucardi Vos conocés Seguramente La Zucardi Y ellos tienen Multiproductos O sea No solamente vino Tienen turismo Tienen aceite El aceite de oliva Entonces Aparte El restaurante Pero la parte De complejo Llamarlo turístico Entonces Cómo Baja Baja el turismo Sube el vino Pero bueno Cómo le venden A sus mercados Distribuidores Pero también El marketing Al consumidor final Para que rote Entonces vos decís Todos esos Casos que Que vas viendo De las compañías Que trabajan Que son esenciales Por trabajar En rubro alimenticio O como vos Proveedores de ellos La verdad Que es loable Y qué bueno Cuando el equipo Los colaboradores Se ponen a A tiro con eso Ahora te voy a dejar Una pregunta Digamos Antes del corte Estamos viendo Imágenes De No me acuerdo Así que estábamos Viendo justo Mientras charlábamos Pasando las imágenes De ustedes De la compañía Y quería Dejarte Ahora una pregunta Después vamos Al corte Y después Después la respondés El tema De Bélgica Porque vos Reportás Operaciones A la central Ahí En Bélgica Y cómo Fue Con todas Las características Argentinas De picos Inflacionarios Más pandemia Más cierre Y no cierre Esenciales Y no esenciales O sea Cómo Cómo lo ven allá Que siempre se cuentan Historias de que afuera Nos ven como que somos Un bicho raro Ahí me dirás Si es así o no Pero bueno Vamos al corte Y después volvemos Y seguimos Con más De este caso Impresionante Vamos con todo Con Andrés Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Y los números De la suerte Y los resultados De las quinielas Recién sorteadas A la cabeza En la ciudad 5.435 La provincia 6.782 Córdoba 6.150 Santa Fe 6.876 Entre Ríos 2.577 Auspiciado por Parcacha Tortas y Helados Todo el año Rivadavia 2030 Confitería San José Alverde y Murriondo Mataderos Los mejores precios En puertas y ventanas Los tiene Multipuertas Rosa 101 Lomas del Mirador Fueron los números De la suerte Por Ecomedios AM 1920 Volvemos después De la última 21 a 30 minutos De chico Supe que no era hijo biológico De quienes me criaron Durante años No hice nada con eso Ya de grande Vanina Mi compañera Me dijo que podía ser hijo De desaparecidos Pero algo me frenaba La culpa El miedo Luego nacieron mis hijas Y pensé que No podía dejarles Algo como esto Sin resolver Y me animé A dar el paso Animate a dar el paso Si naciste entre 1975 Y 1980 Y dudas de tu identidad O sabes de alguien Que puede ser hija O hijo de desaparecidos Comunicate con abuelas De Plaza de Mayo O con sus redes En las provincias El mejor gimnasio te espera Elegir Las clases que quieras En Enfis Vamos a cuidarte En Enfis Venís a encontrarte Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Y volvemos con todo Acá en Generadores TV Qué lindo Qué lindo tema Hoy justo Estaba hablando Fuera del corte Qué suerte Poder ser proveedor O ser esencial O proveedor de un esencial Donde no han cortado La cadena Digamos Ni productiva Ni bueno Obviamente Ni el empleo A todos sus colaboradores Pero Te había preguntado Anteriormente Cómo es esto Andrés De reportar A Bélgica Y vos como gerente general Con Pandemia En el medio Generalmente Es raro Ser argentino Entre el dólar El pico inflacionario Y bueno Obviamente Le sumamos una pandemia Y todas las regulaciones Que impuestos nuevos Que cada vez tenemos más impuestos Entonces digo Cómo Cómo lo toman allá O sea Si ya están acostumbrados O a veces te ven Como bicho raro Como dicen la mayoría De los empresarios Que me dicen No Afuera les tengo que hacer Una gran explicación Aparte Porque no nos pueden creer Dicen Cómo tienen tanta inflación Lo que acá tenemos En 10 años Ustedes lo tienen un mes Entonces bueno Contanos así un poco Cómo es Reportar a una filial En Bélgica Que encima No es algo No es Estados Unidos Que ya nos conocen de memoria Porque siempre le pedimos plata O sea Bélgica no es Un país habitual Digamos para nosotros Para el oído Por lo menos Bueno La verdad que Digamos La dinámica de contacto De todas formas Era Hablando Por la pandemia En el COVID Bueno Muchas reuniones Yo soy parte Del comité de dirección De la empresa globalmente Los tres gerentes generales Más algunos directores Y el CEO de la compañía Al que les reporto La verdad Ya teníamos una dinámica De reuniones virtuales Videoconferencias Regularmente Si nos reuníamos Tres o cuatro veces Por año En algún lugar Pero regularmente Había mucho contacto Virtual Con lo cual Eso Lo único que fue Es Hacerlo más seguido Dejamos de viajar Pero En todos los lugares Se produjo Toda esta incertidumbre A nivel de La continuidad De la planta De la producción La problemática De la materia prima Y el transporte Entonces era En esos aspectos Había una cierta Similitud De problemáticas El turno ¿Qué pasó? Si un turno Se contagió Si se aisló Pudimos seguir Produciendo O no También ellos Lo tuvieron Un poco más adelantado Que nosotros Entonces Nosotros ya veíamos Un poco Cómo era la dinámica De lo que podía Venir acá Entonces eso también Nos sirvió Como aprendizaje Pero Acá en Argentina Le agregamos Un montón De otros problemas Como era el año pasado Regulaciones Para pagar importaciones Obtener los permisos En aquellos Productos que tienen Licencias no automáticas Temas de Impositivos Bastante especiales Que tenemos La inflación El desdoblamiento cambiario Con lo cual Yo le decía Mirá Sí Tenemos 100 pesos Pero que no es un dólar En realidad Si vos lo querés Son 66 centavos Porque tengo que hacer La conversión Vía dólar financiero Así que Es Es un ejercicio Bastante tedioso Porque Uno está inmerso acá En la Complejidad En la problemática Tratando de tomar Las mejores decisiones Y también te lleva Mucho esfuerzo Y tiempo Explicarle Todas esas decisiones Y por qué Por qué tomaste Esas decisiones Por qué Que has tenido en cuenta La verdad que Para mí Por eso a veces Nos convierte En muy buenos Ejecutivos Porque nos enfrentamos A problemas Mucho más complejos Que en otros países Afortunadamente ¿Cómo lo ven allá? ¿Cómo lo ven allá? O sea Vos ya Obviamente Todo lo tenés naturalizado Porque de hecho Sos argentino Y Igual Conocés Todo esto Desde esta compañía O de antes Obviamente Todas las etapas Que hemos pasado En el país Pero digo ¿Cómo lo ven? Cuando reportás No lo de la pandemia Porque nos tocó a todos Obviamente Pero Claro Pero todo el resto Bueno Las dejás y transformadas El 4 4 o 5 Tipos de cambio Inflación Terrible O sea ¿Cómo Lo ven? O sea No sé si Tarana un chiste ¿No? Pero ya digo A veces Debe sonar hasta extraño ¿Qué nos está explicando Este hombre? Sí La verdad que Por suerte Yo veo en el negocio A largo plazo Entonces De alguna manera Apuestan a que Existe producción vitivinícola Que es Que es una industria Que es muy arraigada Que difícilmente Puede crecer más Puede caer un poco Pero En Argentina Se hacen Mil millones de botellas En Chile Se hacen 700 millones de botellas Se exportan Un poco más Se consumen En el mercado interno Hay algunos tipos De cierres nuevos Las latas O el bagging box Etcétera Pero Básicamente Eso Sigue existiendo Somos productores De vino de calidad Y entonces Ellos miran En largo plazo Las bodegas Con algo Tienen que cerrar Y nosotros Queremos estar ahí Y queremos estar cerca Y el Y tiene que ser rentable Un poco más Un poco menos Con lo cual Ellos ven variables Como Tratan de ver La macro Y de la macro Que me encargue yo Entonces Como que dicen Bueno Si allá Es mucho más complejo Allá Tiene una dinámica Difícil de entender Bueno Ponemos un management Que sea capaz De manejarlo Así Es tal que Conseguí una inversión De un millón y medio De dólares Desde Noviembre del año pasado Ahora Que la estamos terminando Cuando nadie invierte En la Argentina Bueno Los belgas Nos convencimos De que teníamos Oportunidad de crecer Y que necesitábamos Aumentar la capacidad De la planta Y estamos invirtiendo Actualmente Así que Si Les resulta más difícil Y a veces Es como que Ponen cara Así como diciendo Ok Ok Vos Resolvelo Como medio Resignación Pero con vistas De largo plazo Porque dejaste De ser Andrés Belinsky Para ser Andrés Micro Digamos Entonces Ocupaste de la Micro Te agarrás con la Micro Y hacete cargo De la Micro Bueno Y ahí Y ahí vas para adelante Con el equipo Si Igual Yo entré Fin del 2016 Y Y Hubieron varios cambios De En la dirección De la compañía A nivel global Y de hecho Había un CEO Ahora hay otro Entonces Bueno Fue Más de una vez Tuvimos que explicar Un poco La dinámica Del negocio local Así que Y también hubo Estuve en un periodo Donde Hubo un cambio De gobierno Importante Entonces había Incertidumbre De cómo Iban a venir Las políticas O el foco O el foco O las estrategias De país Bueno Volverle a explicar Somos súper cíclicos Viene una cosa Después viene otra Después hay cambios Este No es ni mejor Ni peor Se aprovechan Algunas cosas En un momento En otro momento Otras Así que Es bastante Entretenido Creo que En los reportes Mensuales Gran parte De los highlights Que les mando Son de La economía El gobierno Y la política Y después Del negocio Claro Claro Porque Hay muchos cambios Hay muchos cambios Sabes que Hablando de cambios Y de diversificación El tiempo es tirano Se nos vuela esto Pero quería preguntarte Porque me quedo ahí picando El Why Marketing Solutions De ustedes Porque Veo que tienen servicios Que incluyen hasta Neuromarketing Estudios de mercado Apoyo en el diseño De presentación O sea Cómo Cómo lo trabajan Internamente Y para Quiénes A quién le ofrecen Ese tipo de servicios Bueno Como te contaba Tratamos de Darle Una solución Integral A la bodega Entonces Están los sistemas De cierre Antes Está la elaboración Del vino Y tenemos toda Una división Que se llama Wine Quality Solution Que es Investigación Sobre la elaboración Del vino Medición de variables Y tenemos un centro De investigación En Francia Con varios Doctorados En etnología En química Etcétera Que ayudan A todo el estudio De la elaboración Del vino Tenemos los sistemas De cierre Que es cuando el vino Está listo Hasta que llega Al consumidor Pero también Queremos ayudar A las bodegas A desarrollarse A tomar buenas Decisiones Y esta división Se desarrolló Sobre todo En Estados Unidos Todavía no Tenemos actividades En Sudamérica Pero si en Estados Unidos Utilizando big data Utilizando Poder darle Información Y darle Datos A las bodegas Para que tomen Decisiones En que canales Estar Donde se pueden Desarrollar Según el tamaño De la compañía Cómo llegar A distintos canales A los canales De on-trade De restaurantes O a los canales De vinotecas Que es especializado O a las grandes Superficies También el posicionamiento Del producto La arquitectura Del portafolio Entonces Nos preocupamos También de eso Porque Vinvention Con La idea Del fundador De Nomacorg Es que sea Una empresa Innovadora Sustentable Y que acompañe A la bodega En el desarrollo De su negocio Con El pie fuerte Que es el sistema De cierre Así que Bueno Actuamos En varios campos Con la especialidad De los sistemas De cierre Pero bueno Vos conocés Un poco De esa parte Del negocio Y Es muy importante Porque a veces Ese conocimiento O ese manejo De datos De información Le resulta difícil A la bodega Generarlo Por si sola O interpretarlo Por si sola Porque son especialistas En hacer vino Y en vender vino Pero por ahí Está otra parte Que es muy fuerte En el mercado De consumo masivo En el mercado De alimentos Bueno Quizá una cervecera Que son empresas Que son empresas Tan grandes Lo hacen ellos mismos Porque tienen los recursos Pero las bodegas No lo tienen Y los equipos O los presupuestos Pero la verdad Que hay muchos Que tienen datos Pero no tienen La información Como corresponde Entonces digo Ustedes no solamente Proveen datos Sino que Sistema de información Para que sea utilizado Como corresponde Así que bueno Eso es fundamental Y para ir Cerrando La nota Te quería pedir Por suerte Ustedes están trabajando Como contábamos En las dos provincias Reportan afuera Pero dar Para una reflexión Como Gerente general De una compañía Para el empresario Pyme Que tal vez no la esté Pasando bien Para el empresario Pyme Que tal vez no le está Yendo al comerciante En una provincia O mismo acá En Buenos Aires O donde sea Pero no sé Si es una frase Algo que lees Algo que tengas Gana de decir vos Pero siempre está bueno Cerrar con una reflexión De un gerente general De una Pyme multinacional Al empresario Que hoy tenga La nubecita gris Lamentablemente encima Que tiene que sacar La cabeza Bueno yo diría Que es muy importante Apoyarse en el equipo De trabajo Generar compromiso Y confianza Creo que son dos Elementos Que ayudan mucho En cualquier circunstancia En cualquier desafío Y bueno Esto de Poder generar compromiso Y de haber Desarrollado confianza En el equipo De trabajo Muy importante Eso hace que Seamos flexibles Que podamos poner La vista en el cliente De darle soluciones De distinta manera Y adaptarnos A las circunstancias Mirar mucho Al cliente Y sus necesidades Actuales Que a veces Surgen oportunidades En donde antes No existían Y bueno Con el equipo De trabajo Generar ideas Y dar soluciones Que bueno Bueno te agradezco Muchísimo Andrés Gracias por Compartir parte De tu tarde Con nosotros Y bueno Espero verte Un gusto Ahora nos conectaremos En privado Pero espero verte En un mano a mano En Linkedin Así la seguimos Por el lado En la red corporativa Esta que es tan grande En el mundo Así que bueno Muchísimas gracias Y te deseo lo mejor Y muy buenas tardes Igualmente Muchas gracias Y bueno Saludos a todos los oyentes Muchísimas gracias Bueno Estuvimos con Andrés Benisky La verdad que la pasamos Muy pero muy bien Muy agradable Y todos los conceptos Que nos ha dejado Ahora por favor Le pido la plaquita De consejos de expertos Y recibimos A nuestros siguientes invitados Por favor Muy pero muy buenas tardes Diego Núñez Es abogado Del estudio Núñez Y asociado ¿Cómo le va Diego? ¿Cómo andas Juan? Bien Aprendiendo Sigo con mi récord De no sé No hablarte sobre la placa Así que me siento Cada vez que entro Sin pisarme con algo Me siento bien En el programa Así que es bueno Sí pero igual Entró tu audio En la nota Así que apareció Todo serás vos Así que ya tenés Que aprender La segunda cosa Es no tener el audio En sentido Cuando entrás antes Al cual Por favor Vos que sos El Marcelo Tinelli De los eventos ¿Cómo tiene repercusión Esto? Yo te conté Que hay gente Que me habló de vos ¿No? Pero bueno Sí, sí Tuvimos ahí Muy buenas charlas Creo que lo habías hecho muy bien Bueno Seguimos con la tanda Después de haberlo anunciado Postergado Y bueno Hasta que llegó el gran día Con la tanda De presentar A los ganadores Del premio FECOBA Joven ¿No Diego? Sí La verdad que bueno Muy contento De seguir Participando en el programa Y trayendo A los distintos ganadores Hoy bueno Nos acompaña Gisela Arniki Ella ganó La categoría Sustentabilidad La verdad que Algo muy interesante Y muy importante Para nosotros De esta categoría Porque justamente Uno de los dos Mayores objetivos Que nosotros tuvimos A la hora De fijarnos objetivos Dentro de la gestión De este 2021 Era que todo lo que hiciéramos Estuviese relacionado Con la sustentabilidad Y con los objetivos De desarrollo sostenible Así que Premiarla A Gisela O a cualquier otro empresario Que hubiese ganado Esta categoría Para nosotros Era súper relevante Y bueno Ella es la ganadora De esta categoría Que es tan importante Para nosotros Así que creo que La tenemos conectada No sé Gisela ¿Nos escuchás? Sí, sí, sí Está conectada Y por otra parte Me encantó Hola Gisela Ahí está Y como decía Me encantó Porque tenía como Un concepto Que se inspira En los 50 60 y 70 Pero es la marca De ropa Que no sigue tendencia Entonces ahí Me atrapó Desde ese lugar Ahí está Gisela ¿Cómo te va? Y felicitaciones ¿Cómo andas? Muy bien Muy bien Y como ves Es el ganadora Del premio Ciudad Productiva Joven Organizado por FECOBA Así que Felicitaciones Gisela Yo la escucho Con un poquito De delay De delay a Gisela No sé si es un tema De datos O de audio Sí, sí, sí Está como Entrecortada Si querés Entrar y salir Gisela O salir Y volver a entrar Porque ni siquiera Tiene la cámara Prendida Ahí se escuchamos Pero O que apagues la cámara Dice Si querés Si salís El audio Ah bueno A ver Esperen que Mejor ahí A ver Gisela Gisela Estoy Estoy desde San Luis No sé si Tiene que ver Pero bueno Todo bien Puede pasar Sí, justo Nuestro invitado Recién estaba Desde Mendoza Así que Estábamos Ah bueno Tenemos gente De todos lados Bueno Contanos un poquito Porque el tiempo Es tirano Gisela Contanos un poquito De qué va el proyecto Y la verdad Que felicitaciones Por el premio Y qué bueno Que hayan Como te dije antes Me gusta como concepto La ropa Que no sigue tendencias Entonces está bueno Me parece muy interesante El concepto Bueno Les cuento un poquito Yo tengo la marca Desde el 2007 Y bueno Como dijiste No sigo las tendencias Me fijo Más que nada En el pasado Y diseño En base A los años 50 60 Y 70 Que soy Refán Y bueno Y también Hay una parte Muy importante Que es la sustentabilidad Yo hago todo Casi todo Con material De descarte Tengo Una colección Principal Que compro Telas Y con lo que Me queda Que es Con Patchwork Digamos Usando todos Los recortes Y los recortes Más chiquitos Hago Bueno En este caso Hago tapabocas Para estos tiempos Que los regalo Con las compras Hago vinchitas Que también las regalo Y los más chicos Los dono a emprendedores Y aparte de hacer Hago vinchas Hago vinchas Generar Contanos Contanos Un poquito Cuáles son tus redes Así ya quedan Y la gente Que te escucha Y nos ve Y después Lo vamos a reproducir En otras redes También Así que Así te empiezas a seguir Y llega más gente A vos Dale Buenísimo Si Mi Instagram Es G Resnicki Porque no tengo Uno de la marca Especial Es el Mi Personal Y de la marca Todo junto Y Resnicki Perfecto Y bueno La página web www.resnicki.com.ar Buenísimo Y ahí Está la La tienda Digamos Se puede comprar A través de la web Si Si está todo Ahí subido A la tienda online Se puede comprar Directamente Igual yo siempre Estoy contestando Mensajes Por las redes O por donde sea Muy bueno Aparte Lo interesante De esto Es que ustedes No realizan Productos de más ¿No? O sea La idea es Generar conciencia Constantemente Por eso ser Sustentable al 100% Reutilizando todo Hasta lo que sería El desperdicio Para algunos Generás productos Alternativos Piezas únicas Pero Se utiliza todo O sea 100% Sustentable Como decían Claro Sí Yo Yo hago Lo que me llega En la tienda online Me lleva un pedido Y ahí lo empiezo A confeccionar Se lo doy Para que lo costumbre La perdí ¿Soy yo? No, no Yo también Una costumbre O sea Yo hago Por lo general Ahí está Ahí la perdimos Mientras ya se va Mientras se va Comando la señal Diego ¿Cómo fue esto De premiarla? Obviamente Debe ser Dificilísimo Ser jurado En estos certámenes Cuando hay tanto Joven emprendedor Pero Bueno ¿Qué vieron? ¿Qué destacaron? Sí A ver Dos Nuestra jurado Fue Bueno Vos la conoces A Gabriela Müller En esta categoría En particular Que bueno Ella destacó Dos puntos fundamentales Uno es La industria En la que ella se mueve Gisela Que es una de las industrias Que más contaminan En el mundo Que es la textil La segunda En el mundo En materia de contaminación Y la trayectoria Que ella tiene La verdad Que poder innovar Y hacer sustentabilidad En un ámbito Y con una competencia En donde todo es Sacar O sea Al por mayor Y con cero conciencia En la parte ambiental Con muchos talleres Que también No tienen la gente En la relación Laboral Como corresponde Y demás Es todo un desafío Y bueno Yo creo que Parte de la premiación Más allá del producto En sí Y la calidad De lo que hace Pasa también Por eso Por trayectoria Y por O sea Por justamente Poder hacerlo Ante una competencia Muy muy fuerte Ahí Gisela A ver si te escuchamos De vuelta Creo que ahí volviste Acá estoy ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí Perfecto Bueno Qué buena parte De generar empleo Eso es lo que decía Claro, claro Aparte estás generando empleo Que es buenísimo Y sos muy joven ¿Qué edad tenés? Contanos qué edad tenés Así también la gente 35 35 años Con 35 años Arrancaste en el 2007 Con la marca Que es buenísimo Y bueno Y al ser sustentable Generar empleo No tener la gente Bajo mano de obra esclava Como muchas Muchas marcas de ropa Que hacen esas cosas Esos talleres clandestinos Todo ese tipo de cosas Que perjudican Que perjudican A todos los que trabajan Bien como vos La verdad que Es súper merecido Justamente ahora está Merecido el premio Hot sale Que bueno Que fomenta todo eso Digamos O sea Estaba justo Para hacer un posteo Sobre eso Que no estoy para nada De acuerdo con el hot sale Sí También hay una La trampa del hot sale Que aumentan los precios Una semana antes O nueve días antes Y cuando llega el día Del hot sale Parece que lo bajan Pero en realidad Los aumentaron Una semanita antes O sea que también Es toda una trampa Y atrás de eso Hay mano de obra esclava Seguro Porque si no Esos precios No se pueden mantener Claro Sí, sí, sí Los que muchas veces ganan También son las tiendas De grandes volúmenes Donde hacen Tal vez Ponele que no tengan Mano de obra esclava Pero también Logran esos precios Porque bueno El volumen Que realizan De confecciones Supera a cualquier Emprendedor Como podemos hacer nosotros Sí Y después Al final Los terminan Vendiendo A costos bajísimos Porque tienen La mercadería hecha Y eso es lo que Yo no quiero hacer Claro No, no, buenísimo Aparte de respetar Los valores Y el propósito De tu marca Es fundamental Y bueno Que un premio Para jóvenes Como vos Y como todos Los que van ganando Y está A través de Diego Representando A FECOBA Jóven Van trayendo Es un orgullo Para nosotros Los que somos Más viejitos Así que Está buenísimo Tenerte Y bueno Felicitaciones Nuevamente Y Diego No, por favor Y Diego ¿Cómo ves esto Del impulso Que le da el premio A todos estos jóvenes? Sí, a ver Nosotros Básicamente Lo que siempre tratamos Es justamente Darles visibilidad Empujarlos Ayudarlos En lo que Lo que más podemos Además de bueno Obviamente Ciertos premios Que entregamos Pero siempre Lo guardamos Hasta el final Que nos enteren A ver Cuál es el premio En concreto Para justamente Que no se motiven En bueno Gané una tablet O un curso De tal o cual cosa Sino justamente Que su motivación Sea esto De mejorar Y seguir aportando A su emprendimiento Ganar visibilidad Y demás Bueno Uno de los premios Obviamente También es la consultoría Que ofreces vos Juan Que siempre te agradecemos Desde grupos generadores En la parte comercial Así que bueno También aprovecho La oportunidad Y ya los dejo vinculados Para que coordinen Esa mentoría En forma directa Creo que le había contado Gisela Que era uno de los premios Pero bueno Ya que ahora te conoce En vivo y en radio Ya los dejo en contacto Grande Sí Ahí después Copiarnos en privado Los datos Y es el diagnóstico Comercial Sin cargo Para ver todos los puntos Que tiene De mejora Si es que los hay Así que buenísimo Con todo gusto Es una Una alegría Para nosotros Poder colaborar Con el entorno Emprendedor Así que obviamente Gisela Creo que ya dije Muchas veces Felicitaciones Pero no me molesta Para nada Me encanta felicitar A alguien Y sobre todo En este mundo En este contexto Y en este país Que cuesta tanto Que la gente Tire buenas noticias Nosotros estamos contentos De tener una emprendedora Como vos Y premiada Por FECOBA Y sobre todo Por el tema Que es sustentabilidad Así que buenísimo Y bueno Diego Gracias por Traernos Otro ganador más Y bueno Una ganadora en este caso Y ahí seguimos juntos Para el consultorio PYME Espero puedas quedarte un ratito Dale me quedo Buenísimo Mil gracias Felicitaciones Y bueno Seguimos en contacto En privado Y gracias a Diego Bueno Estuvimos con Gisela Resnitsky Fundadora de Resnitsky Por supuesto Vamos a la tanda Así recibimos A nuestro invitado A Mario Becerra En la columna De Marketing Digital Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente Para recomendarte MGN Salud Es una empresa De medicina Que te da Más servicios Más beneficios Y la mejor atención Anota Llama a MGN Salud Al 4629-3351 Podés asociarte ahora Y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 Y asociate a MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud La Cámara de Comercio Italiana En Argentina Ha creado la categoría De Sociodigital Para que desde la distancia Las empresas pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades comerciales Cursos online Y asesoramiento gratuito En comercio exterior Economía Créditos y legales Comuníquese al 011-481 65900 011-481 65900 O enviando un mail A ccivaires Arroba ccivaires.com.ar Asociese Los esperamos Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 2220 Ahí estamos al aire Mario Mario Becerra ¿Qué tal? Estamos al aire Les pido Vamos con todo Les pido Les pido Por favor La placa Que no la he visto La placa No sé si Martín Me estás diciendo Que es un traidor El productor Acá me están diciendo Lo están insultando Al productor Entre todas Pido la placa Por favor Así presentamos A Snoop Consulting Con nuestra columna De transformación digital Por favor Estar informado No es suficiente Para tomar decisiones Efectivas Ya llega ¿Cómo lo hago? Toma nota Herramientas Y consejos reales Para empresas En tiempos turbulentos Ahí está Bueno Vamos a presentar A Mario Becerra Gerente de proyectos De Snoop Consulting Muy buenas tardes Mario Buenas tardes Juan ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Y gracias por participar Como todas las semanas Vos o alguien De tu equipo Y hoy tenemos Plataformas Omnicanal Como tema ¿No? Para la atención De clientes Sí Quería traer este tema Porque Bueno Estamos en el Hot Sale Que Que se está desarrollando Estos días Y generalmente Hay Dos o tres En el año Y obviamente Que una parte fundamental Del tema Del Hot Sale Es La plataforma De e-commerce Pero Hay otro tema Que atender A nuestro criterio Tanto más importante Que la parte de la venta Es la atención De ese cliente Que nos está comprando A través de la plataforma ¿Por qué? Porque hay que brindarle Una experiencia digital Integral A esos clientes En realidad Al cliente No le importa Si la persona Que está Con la que está Interactuando Está consultando Es alguien De marketing De venta O de tecnología Sino que Sino que Tiene una consulta Que la quiere evacuar O tiene una queja Que quiere realizar O pedir un soporte técnico En realidad Es la experiencia Que le vamos a brindar A nuestro cliente Desde la marca Y eso es muy importante A todos nos ha pasado Cuando llamamos A las grandes compañías De teléfono celular O poner el nombre Que quieras Y te empiezan a pasar De persona en persona Y cada uno Te empieza a pedir Número de cliente DNI Por qué tema es Y te dicen Yo ya le paso Toda la información A mi compañero Y el que te atiende Nuevamente Te vuelve a pedir Toda la información Y se hace realmente tedioso Para eso La tecnología Ya hace muchos años Implementó estos sistemas Que son omnicanal O sea que Por cualquier medio Que uno se conecte Centraliza la información Para que La persona Que está en ese concentro Que está atendiendo Ese servicio Reclamo Consulta Que está Realizando el cliente Pueda Tener todo el historial ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto de omnicanal Es porque hoy Todas las marcas O todos los negocios Venden por Facebook Por Instagram A través de WhatsApp A través de una plataforma De e-commerce A través de consultas En la página web Y muchas veces El cliente Ante una no respuesta Empieza a consultar Lo mismo Por varios medios Dicen que en algún lugar Muchas veces Te roban en Twitter A ver si eso Genera Que la marca Reaccione De manera Más rápida Entonces Toda esa información Es la omnicanalidad Que hoy tenemos Disponible Para que los clientes Se contacten Pero del otro lado Hay que estar preparado Para juntar Toda esa información Y entender Que Mario Becerra Es la misma persona Que me contactó Por Facebook Por Instagram Por Twitter O por WhatsApp Eso nos permite Primero Reducir costos De atención Porque puede pasar Que si tenés Distintas personas Atendiendo distintos canales Estés atendiendo A la misma persona Con Varios empleados A la vez Entonces Eso te provoca Gastos innecesarios Y por otro lado La persona Que está Tratando De Consumir Ese servicio Esa consulta Siente una frustración Porque Recibe Por ahí Información Incorrecta Por distintos lugares Y ante la misma consulta Sí A mí me pasó Por ejemplo Experiencia personal Cuando Llegué de vacaciones El 9 de marzo Del año pasado Quedé como En cuarentena Obligatoria Con mi familia Después vino La del 20 La del 20 19 Que era Para todo el país Obligatoria Pero Me compré Una cinta Que Esas de correr Para que te la entreguen Y que te la ayuden A armar Y que todo Tenía que hacer Un pedido Al papa Extraterrestres A los chinos Que mandaron el cohete Afuera Elon Musk Todos Tenían que ayudar Alguien Para que El presidente De la nación Más o menos Bueno No te dan ni bola Hasta que conseguí La cinta Que obviamente Cuando necesité Una ayuda De algo No me atendía Nadie Me dijeron No, no La marca La marca Cuando llamé a la marca Ni me atendieron Estamos con protocolo Covid Jodas El que se la vendió El que la vendió No atendía Ahora Que bajó Obviamente El furor De la venta De cosas deportivas Porque todos los que querían comprar Hemos comprado Me llegan Viste Whatsapp Pero en que lo podemos ayudar Tenemos promociones Mire que está el hot sale Mire que tenemos unos precios De locos Y se los entregamos gratis En su casita Y después de la noche Le contamos un cuentito Antes que duerma Ahora son todos buenos Son todos unos genios Pero En el momento de vender Que eso también está mal No solamente la Atención Omnicanal Sino que Digamos La venta Y postventa Tendría que Ser la indicada Y no abusarse De un momento Del mercado Y olvidarse De los clientes Exacto Y la tecnología Realmente existe Y está para Atender todos esos casos Y dar una mejor Experiencia Al cliente Nosotros por ejemplo Trabajamos con una Plataforma Que es Prestes Que es Digamos Un CRM Orientado A la atención Omnicanal Como es Perdón Con F Freshdesk Freshdesk Fresh Con S H Desk Perfecto Punto com Este Esta plataforma Que digamos Se puede consumir Desde a una licencia Tenés licencia Que va de los 15 dólares Hasta los 99 Con un promedio Entre 35 y 49 dólares Por licencia de uso Te permite Utilizar esta plataforma Que es la misma Que puede estar utilizando Un Fravega Por ejemplo Cualquiera de las Marcas grandes Por detrás Si vos tenés Tu comercio De barrios Que podés atender A los clientes Probablemente Utilizando estas herramientas De mejor manera Que una marca grande ¿Por qué? Porque te permite Dejar registrado Ese ticket Donde la persona Hace la consulta Pero en cualquier momento Del día Si vos no tenés La atención Obviamente a las 2 de la mañana No vas a tener una persona Para poder atenderlo En el momento Pero si te genera un ticket Y ese ticket Vos generás Todo un workflow Que va a recorrer Dentro de tu organización Si por ejemplo Es un reclamo técnico Bueno Va a ir derivado Directamente Al área técnica Si es una consulta de venta Va a ir al área de venta Si así O administrativa De facturación Vos podés ir derivando De manera automática Esos tickets Para que la empresa Pueda dar respuesta Solamente Digamos En el área especializada Y no tengas que pasar Por 4 o 5 manos Antes de obtener Esa respuesta Además Sobre eso Perdón Y podés cargar Las redes sociales El whatsapp Todo en la misma En la misma Que lo anoté Y todo Fresh text O sea Podés anotar Vos podés cargar Que todos Los mensajes Que vengan Por cualquier red social O whatsapp Entren en esta herramienta Y te llegan Del mismo cliente Exactamente Y Y esto Lo que te permite Además Sobre Digamos La parte Digamos Del chat Que vos podés generar O el whatsapp Generar algún bot Que te automatice Ciertas preguntas frecuentes Por ejemplo No sé En qué horario Está abierto El local Los días sábados Atiene Bueno Todas las cosas Que normalmente Tiene una respuesta Unívoca Eso se puede Automatizar Y incluso Con bots Muchos más inteligentes Hasta se puede hacer Consultas mucho más Sofisticadas Pero sí Por ejemplo Consultas básicas Son chatbots básicos Que te permiten Atender Fuera de horario Y a más cantidad De personas Vos por ahí Siendo una pyme No tenés Para atender No sé Diez llamadas Al mismo tiempo Por ahí tenés Un operador Bueno Con esto podés Multiplicar esfuerzo Y dar satisfacción Digamos A esas personas Que están demandando Esto además Te genera Todo Digamos El 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 trabajo interno Te organiza El trabajo interno Para la atención Y Termina dándole Al cliente Una respuesta Del área Específica Que está Consultando Claro Sabés que Te quiero pedir Si vos O alguien del equipo Pueden Hacer Porque me estuvieron Preguntando Bastante Viste Yo lo meto En los grupos De vistas En los grupos Así de deseos De empresas Y El otro día Ya recibí Tres Tres Diferentes Llamados De Uno que tiene Una marca De café Que quiere vender Cápsulas de café El otro Que Tiene una tienda De ropa Pero hace Tres productos Diferentes O sea Tienen mil Productos Son Pequeñas Pymes Y Emprendedores Otro que tiene ropa De bebé También Entonces Que Podemos hablar De asociar Este tipo De herramientas Con Tienda Nube Mercado Libre O sea Cuál Recomendamos Si vos decís Mira yo Recomiendo Arrancar Tienda Nube Con una Página Web Y un Instagram Y Dar el Consejo Al Emprendedor Y al Pequeño Que está Iniciando O que Tiene Algo Y lo Tiene Desordenado Porque No sé Si esta Herramienta Se puede Asociar Con Tienda Nube Por ejemplo Por decir Algo Si Si Perfectamente Con cualquiera Exactamente Con cualquiera De estos E-commerce Se pueden Asociar Claro Que E-commerce Recomendamos Con que herramientas Por ejemplo Esta Y con que Sistema De pago Entonces Le damos Al Emprendedor Le damos Una Manera Global De ver Las cosas Y después Lo cortamos Al video Lo metemos Ahí en Fecova Joven Para que Tengan Contenido Para todos Los que Quieran Saber Algo En el Grupo De Whatsapp De Fecova Que Me parece Está bueno Como una herramienta Diego Que me parece Que es interesante Lo armamos Con los chicos De marketing Me parece Fantástico Me parece Claro Si podés Mario Y lo presentás Vos que tenés Así una Tranquilidad Y una Docencia Increíble Encima En la mochila Pero La verdad Que yo veo Un montón De Empresas Que esto Lo tienen Como falencia Pero si podemos Dar una solución Integral Miren Recomendamos Que hagan Pueden hacerlo Obviamente El Marketplace Como Mercado Libre Obviamente Pero vos decís Bueno O Mercado Libre O Tienda Nube Y pueden asociar Esta herramienta Y con este sistema De pago Si no es Mercado Pago Que otro sistema De pago Puedo hacer Que salga Más barato Y que puedan Tener entregas Y la logística La última milla Con quien la hacen Si lo mandan Por correo argentino O lo mandan Por no se que Pero darle Una solución Integral En un tema Si querés Le vamos a dedicar Un poco más De tiempo A la columna Si me avisás Con tiempo En la semana Dale Lo preparamos Avísame Hacemos 20 20 y pico minutos Y le damos Algo que sea completo Y después lo cortamos Como un contenido Y lo ponemos En las páginas De emprendedores En los grupos De empresarios De la mano De Snoop Consulting Por supuesto Si 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 Porque muchas consultas Nos llegan A nosotros De por ahí Arrancan Por eso Bueno Quiero poner un e-commerce Pero bueno Está todo el resto Como decís vos El medio de pago Como lo vas a entregar Tenés pensado Esa parte No Bueno Esa parte no Y como lo vas a atender Al cliente Esa es la parte Que estamos hablando No No tenía ni idea Que había que atenderlo Y si Tenés que atenderlo Porque O sea Todos piensan Que con un mail O con un llamado Lo anotás en una libretita Y lo vas a poder atender El primer llamado Segundo o tercero Al número 20 Ya después tenés Un lío bárbaro Y toda esa Que ganaste por ahí Teniendo más competitividad Con el precio Porque sos de cercanía Lo perdés Por una mala atención Por supuesto El cliente hoy Es mucho más sofisticado Obvio Dígame Diego Levantó la mano ahí Si no Voy a interrumpir Y tomarle el espacio Mario Pero con el tema El hot sale Me hizo acordar Algo muy importante Está muy en boga La parte Las denuncias De defensa al consumidor Y las mediaciones De consumo A veces Por querer vender De más O querer abarcar Más de lo que Uno tiene estructura Termina mal Atendiendo al consumidor Y la verdad Es que hoy en día El foro de consumo Está muy protegido A nivel que tiene Ahora se abrió Un foro específico Dentro del contencioso Administrativo Dentro del Capital Federal Y además Siguen estando Las mediaciones de consumo Que ya llevan Bastante tiempo En donde la empresa Si no se presenta Tiene una multa Muy importante Que le pone La Secretaría de Comercio Si uno no aparece A poner la cara Ante un problema De este tipo De mediaciones Con lo cual Quizás por hacer Una oferta Y por un margen Muy chiquito Uno se termina Comiendo Comprando un problema Bastante grande Muy bueno Sí Incluso Desde una experiencia Personal Encontré Que las grandes marcas Tienen páginas En Facebook De gente Detractora Pero Violentamente Detractora Pero con una cantidad Importante De seguidores Donde tuvieron Malas experiencias Y bueno Por lo menos Ahí vuelcan Y toda su bronca Que bueno Que puede llegar A un litigio Obviamente En defensa del consumidor Bueno Yo tengo un banco De primera línea Que le terminé Ganando Casi 500 dólares Por mala atención Por cosas que hicieron mal Entonces Sí digamos O sea Es una instancia En donde Realmente La empresa Termina necesitando Conciliar O arriesgándose A una sanción Bastante importante Grande La verdad Que yo a Diego Lo trato bien Por eso No quiero que Me gane nada Porque encima Que me va a sacar El programa Con todo lo bien Que conduce Los eventos Ahora Le gana Litigia A los bancos Imagínate Al pobre Grupo generador Así que Muchas gracias Diego Mario Como siempre Un lujo Y bueno Preparemos Si podés Para este lunes Próximo Este servicio Integral Sería Con las patas Del e-commerce O sea Con qué plataforma Con qué e-commerce Con qué medio de pago Con qué logística Y nos centramos Si es tienda nube Todo Y con esta página Unicanal de atención Me parece que Vamos a ver un gran servicio De la mano De Snoop Consulting Y después Lo viralizamos Por las redes Y obviamente En Feco Bajó Y todos los que Sean los canales De emprendedores Que está buenísimo Porque al final Siempre habla la gente De diferentes herramientas Pero algo integral No se habla habitualmente Así que vamos a tratar De meter El servicio integral Nosotros Desde Generadores TV De la mano De Snoop Consulting Si te parece bien Dale Muchísimas gracias Y bueno Mario Becerra De Snoop Consulting Que ahora se queda Para el consultorio PYME Junto con Diego Nunes Y ahora estará por entrar Ricardo Chivorino En estrategia fiscal Pero bueno Les pido la placa Por favor De consultorio PYME Así presentamos A nuestro invitado Del consultorio Consultorio PYME Donde tratamos Los puntos de dolor De todos los pymes Y emprendedores De Argentina Y la región Hay los puntos de dolor Bueno Vamos a presentar A Joaquín Aguirre El CEO De Centralo ¿Cómo te va Joaquín? Muy pero muy Buenas tardes Estás muteado Estás muteado ¿Qué haces Juan? ¿Me escuchan ahí? Ahí estoy ¿Cómo andan? Gracias por la invitación Un gusto estar aquí No, no Por favor Joaquín Gracias a vos Y bueno Por abrirte Y entrar en el consultorio ¿Viste? Esto no es fácil Mirá que gente difícil Nos rodea Diego Nunes Con todo el tema legal Mario Becerra Transformación Digital Ahora va a venir Ricardo Chicoleño Con estrategia fiscal O sea Gente muy jodida Pero no importa Vos te abriste Te prestaste Así que Ahora aguántalo Aguántalo Bueno Pero Estaba escuchando Y aprendiendo Un par de timitas Así que sí Está Grande Ahí quería preguntarte Obviamente Los que Leemos la plataforma De compra Para pequeños ¿No? Para pequeños Y para emprendedores Justamente Recién estábamos tocando El tema Pero bueno Contanos bien ¿Qué es Centralo? Como para que nosotros Digamos Bueno Es una aplicación mobile Para compras De pequeños Comercios Sería como que Puedan comprar Como mayoristas Exactamente Mirá Centralo Bueno Centralo nace en el 2018 Centralo Es un marketplace Ahí escuché Que estaban hablando De marketplace Es un marketplace Igual que mercado libre Por ejemplo Con la diferencia Que es 100% mayorista Es decir Los que venden Son distribuidores Y mayoristas Y los que compran Son comercios De barrio Como puede ser Un almacén Un kiosco Un autoservicio Bares Restaurantes Etcétera Entonces Esa es la peculiaridad Que tiene Centralo Y cualquier tipo De productos Ustedes Engloban En la plataforma Porque justamente El ejemplo Que le daba Mario Becerra Es porque me llamaron De una empresa Que vendía ropa De bebés Otros que eran Unas cápsulas De café Compatibles Con Nespresso Digamos Que tienen su marca Todo Y decía Bueno Que estaban buscando Capilaridad En contactos En ventas Que querían ver Con qué marketplace Tal vez Ofrecen a través De tu plataforma Para que otros La compren Pero no sé Si es así O tiene que ser Un gran mayorista Una gran marca No es así Nosotros tenemos A grandes mayoristas A mayoristas de nombre De los que todos conocemos Tenemos distribuidores Oficiales de marcas También Tenemos Pequeños mayoristas Pequeños distribuidores La plataforma Está hecha Para todos los tamaños Y la verdad Que también Para todas las categorías Tenemos frescos Alimenticios Productos de limpieza De higiene Productos de electrónica De bazar Etcétera Si bien Tengo que decir Que bueno Que obviamente Con lo que es consumo masivo Tirando alimentos Es lo que más Y bebidas Es lo que más Lo que más compran Como se puede imaginar Amacenes Y los servicios Y los demás Claro ¿Cómo es la Digamos La El alta O sea Tiene que pagar algo El mayorista ¿Cómo es el tema Para el que Quiere vender Y para el que Quiere comprar? Mira El que quiere Comprar Si quieres Empecemos que por ahí Es el más intuitivo El que quiere comprar Es un kiosco Un almacén Es totalmente gratuito Ellos se meten En su tienda De aplicaciones Y si tienen Android Será Play Store Y si no Si tienen Apple Es App Store Y ahí buscan Centralo Se descargan La aplicación Ahí Hacen unos breves Pasos de logueo Como todas las aplicaciones En donde la La dirección Es muy importante Porque atrás La dirección Nosotros los geolocalizamos Y a partir de eso Sabemos que mayoristas Llegan a su zona Y una vez que hacen Eso ya pueden comprar Digamos Automáticamente reciben Toda la oferta De todos los mayoristas Se pueden meter Navegar por Digamos Por categorías promocionales Categorías físicas Se pueden meter En tiendas De determinados mayoristas Y después realizan Los pedidos A través de la aplicación Es decir Que el comercio Milorista Es totalmente gratuito Una vez que se loguea Accede a toda la oferta Y luego hace los pedidos Y un detalle importante Es que Los puede pagar En la puerta De su negocio Cuando lo recibe Que es como suelen hacerlo Que se paga en efectivo Ahí Que bueno Que bueno Para los vendedores Eso Para el vendedor También es gratuito Participar Nosotros cobramos Un mínimo fee Por venta Un costo Muy bajo Por cada transacción Realizada Ah muy bien Y eso ya Todo interactúa A través del app ¿No? Todo interactúa A través del app Nosotros tenemos En realidad Tenemos Dos plataformas Y hay una tercera Que es la que controla Todo Tenemos dos plataformas Más una es una aplicación Que es el perfil comprador Que es a través Del cual Los comercios compran Después tenemos Una plataforma web Que es el perfil vendedor Que es a través De la cual Los mayoristas Suben los catálogos Digamos acá Algo para aclarar Es que Estamos hablando De una venta Masiva ¿No? Acá son procesos batch Que suben mil Dos mil Tres mil productos La lista de precios Entonces es una plataforma Que está muy específica Armada Para lo que es Venta de productos De manera masiva De actualización de precios De manera masiva Claro Pero puede Pero también puede participar Una empresa con un monoproducto Por ejemplo Esto que yo te decía Una marca Que vende solo cápsulas de café O sea Y tiene Tres sabores Y es una Una pyme Es un emprendedor Digamos O sea Tiene Las cápsulas homologadas Compatibles Branding Packaging Tiene todo Pero es un monoproducto Lo puede hacer Lo puede hacer La plataforma está hecha Para subir un producto Hacerlo uno a uno O hacerla de manera De manera masiva Pueden perfectamente participar Empresas de monoproducto Que bueno Que bueno Y lo que leí de ustedes Es que habían crecido Digamos 300% Durante la pandemia Eso es Encontrar una oportunidad Dentro de esta Lamentable pandemia Pero que hay Como muchas empresas Les ha ido mal Está bueno También contar Los proyectos Emprendedores Las pymes Que les va bien O que han crecido A través de una crisis Sí, sí Juan, como vos sabés Digamos La pandemia No es algo Que sea buena noticia Para nadie Pero la realidad Es que nosotros Tenemos un compromiso Muy claro Que es acercarle A través de la tecnología Y nosotros decimos Darle el poder De la tecnología Al comercio La posibilidad De acceder A todos los maestralistas De la zona Imaginate En marzo Cuando aparecían Las primeras restricciones Los almacenes Sucedieron dos cosas Muy importantes Una fue que los almacenes Empezaron a cumplir Un rol muy fuerte Para abastecer A los vecinos Todos recordamos Lo difícil que era Sabía abastecer Los quiebres de producto Etcétera Que había Entonces Hubo un cambio cultural A volver a ir al almacén Y sobre todo Reforzar esa relación Con el almacén Del barrio Y nosotros En ese sentido Cumplimos un rol Muy fuerte En poder seguir Asegurando El abastecimiento De ese almacén Un almacén Que por ahí Empezaba a ver Que ciertos vendidores Ya no llegaban Porque tenían ciertas restricciones Etcétera Digamos A través de la aplicación En la palma de su mano Él podía seguir haciendo Sus pedidos Y en este caso También incrementales Porque el mismo vecino Empezaba a buscar Productos primarios De manera por ahí Más concentrada En el almacén Así que sí Nosotros se sentía En las primeras dos semanas En las primeras dos semanas Tuvimos un crecimiento Muy fuerte Y de alguna manera Lo hicimos con mucho compromiso Porque es parte del rol Y parte de la visión Que tiene la empresa De seguir acercándole Facilidades y herramientas A través de la tecnología Al comercio entero Claro Y están proyectando Alcanzar a 60.000 Comercios Para fin de año Sí Hoy tenemos más de 20.000 Comercios activos Que utilizan la aplicación Y estamos en un plan De expansión fuerte La realidad es que La pandemia Y todo lo que estamos viendo Aceleró mucho El cambio cultural De compra Y eso también Sucede en los comercios De barrio Así que si estamos Intentando Hacer una Un desarrollo fuerte En lo que es Argentina Y también estamos Con alguna perspectiva De financiamiento regional Acá tenemos un ejemplo Estoy Lo estoy inventando En realidad Porque acaba de ingresar Luciano Bachero De Sanity Free Que es así Nos acompaña En el programa Con su empresa Que tiene un producto De samonio cuaternario Que compite con la lavandina Todo eso Y sería como Un producto Ideal Para la plataforma Porque tiene la presentación Para el consumidor final Y como ustedes son Le venden A todos Kioscos Supermercados Están los que quieren vender En este caso Con la planta de producción De Luciano Buenas tardes Luciano Acá te saludo De paso Ya que estamos Buenas tardes Juan ¿Cómo están todos? Juanquí Un gusto Sí Contale Contale a Juanquí Que es el producto Y bueno Está buenísima la plataforma Justo vi que entraste Y saliste Y digo Mirá Se me acaba de ocurrir Cuando él me contaba Que los mayoristas Le ofrecen En la plataforma Para cualquiera Que quiera comprar Ya sea Restaurantes Minimercados Almaceres Cualquier minorista Que quiera comprar En la plataforma Pero bueno Vos tenés la planta De producción Donde Ammonio 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 Cuaternario Más allá de ser Venta B2B También está con Las presentaciones Para el consumidor Final Sí A Cadmira Tiene un efecto Tiene un efecto Jugar en su casa Unes me salvó Radio Así que bueno Muy bueno Fuera Fuera de los chistes Porque ahora justo Entramos A la tanda Así después Ya arrancamos bien Con el consultorio Que Joaquín Tan amablemente Nos contó Todo Lo que están haciendo Y bueno Lo que queda pendiente Después de la tanda Que está el informativo Muchísimas gracias Seguimos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Muy bueno Muy bueno Ya volvimos con Generales TV Pasó el informativo Por suerte Y estamos Nuevamente con Joaquín Contanos un poquito Desde el punto de vista Es factible Que no tengas Puntos de dolor Como nos gusta decir En el consultorio PYME Pero O proyecciones O Bueno Tenemos un experto Acá En todo el tema Legal Todas las transformaciones Que van teniendo Las leyes laborales Todo lo que sea Acá se acaba de caer Luciano solamente va a entrar A través del teléfono Pero tenemos eso Y con Mario Becerra Lo que es Transformación digital La aplicación Todos ustedes son expertos En eso Pero Como una empresa Como Snoop Consulting Que atiende acá Y en la región Y en México Chile Bueno La verdad que Tenemos un lindo equipo Como para hablar De temas de marketing De ventas Bueno La parte legal Así que Contanos un poquito Cómo Cómo estás parado Con todo eso ¿No? Bueno Mirá La verdad es que Nosotros Somos Una empresa Naciente Y Utilizamos Mucho Nuevas tecnologías Sistemas Estaba escuchando Toda la parte De customer service O la atención De cliente Para nosotros Es muy importante Y ahí Lo que hacemos Mucho Es buscar Buenas prácticas En el exterior Hay muchas Plataformas Que nos ayudan A A poder Llevar Buenos estándares Nosotros Utilizamos Obviamente Plataformas De customer service Son Son las conocidas Mundialmente Y se pagan Como software Hace service Nosotros Digamos Hay Hay varias cosas Que decidimos Desarrollarlas Internamente Toda la parte De Tenemos Un sistema De ticketing Interno Para la parte De los reclamos Adentro de la aplicación Porque obviamente Lo que queremos Es dar una respuesta Concisa De tener mucha Información Acerca De lo que pasó Pero luego Para cierta Trackeo de experiencia Bueno Se utilizan Muchas herramientas Como puede ser Sendesk Etcétera Que te permiten Ir haciendo Seguimiento Del nivel De atención Que vamos dando También utilizamos Bots de Whatsapp Ahí hay varias Plataformas Muy interesantes Esto es lo que son Plataformas De engagement Se llaman A nivel mundial Hay como Boom Boom Hay muchas Que incluso Son muy específicas Para lo que son Marketplace Que te permiten Generando Como se llama Una historia De usuario Uno Es como que tiene Una historia De usuario Y va diseñando En que momento Quiere interferir En esa historia Y en que momento Quiere evidenciar De alguna manera Y hay plataformas Que son Que son Específicas De eso Pero todo requiere Muchísimo expertise Muchísimo research Y obviamente Nada Hay que aprenderlas Y hay que pagarlas Con lo cual Siempre está bueno Alguien que pueda Abarcar Y hacerte Una ¿Qué plataforma Decís Las de Whatsapp? Decís las marcas Acá decimos todo Porque damos ¿Te puedo decir las marcas? Sí, no Pero Lo que te pido Justamente Que cualquier cosa Que quieras brindar Como una experiencia Está buenísimo Porque Le sirve al empresario Pyme Que lo esté escuchando Al emprendedor Nosotros tratamos De generar herramientas Para las pymes Y emprendedores Que ese es nuestro propósito Ser la caja de herramientas Perfecto Mirá Nosotros En herramientas De Whatsapp Hay una muy conocida Que es una local Que ahora creo Que la adquirió Que se llama Sirena Sirena Es una herramienta Muy conocida Que en realidad Sale como una herramienta De Whatsapp management Y eso quiere decir Digamos El principal problema Que tienen las empresas Y acá Bueno Mario Lo va a hacer mejor que yo Es Cómo manejas Una línea de Whatsapp Cuando empiezas a tener Cientos Si no miles De consultas Que nos pasamos nosotros Bueno Existen ciertas plataformas Que te permiten Tener operadores Respondiendo Whatsapp Y no un solo celular Y no un solo celular Con un Whatsapp Con un Whatsapp Respondiendo Eso me parece muy importante Por lo menos que se sepa Ahí hay plataformas Como Sirena Está Wati También que es una nueva Que conocimos Sí Mario No, no Te voy a decir eso Porque la mayoría De las empresas PYME Es cuando Como uno se puede Descargar el Whatsapp Business Decís Bueno ya tengo Mi aplicación De Whatsapp Business Pero eso es Para un teléfono celular O sea Si tenés 10 operadores Tenés que tener 10 teléfonos celulares Y obviamente Todo eso Es lo mismo que la nada Porque terminaste Multiplicando Para todos lados Lo que bien decís vos Es estas aplicaciones Que te permiten Tener un único número Con muchas personas Viendo esa Esa comunicación Exacto Sí, eso es muy importante Un único número Vos imaginate Si no tenés Muchos números Entonces ¿Cuál es el número Que publicás? No podés poner Hay algunos que lo hacen Ponen 3, 4 números Y uno se satura Casi siempre Todos le escriben el primero Claro Pero esto te permite Tener un único número Y además Mario Vos también lo sabrás Con este tema Del trabajo remoto Que es muy común Es muy difícil Ver la calidad De atención al cliente Entonces Con un WhatsApp web Lo que uno no puede ver Más allá de que Cada tanto puede ir Y conectar el WhatsApp web Y puede Escrolear un poco Las conversaciones Es muy difícil Ver la calidad De respuesta Que se está teniendo Que es a través De un WhatsApp manager O un gestionador De WhatsApp Lo que uno le permite Es ir viendo Cómo está ejecutando Cada operador Y ver también Un poco la calidad La calidad De la respuesta Adicionalmente Hay herramientas Como Wati Nosotros conocimos una W-A-T-I Que también Lo que permiten Es configurar Uno mismo El bot En realidad El bot Es un árbol De decisión No es algo Muy complejo El bot Básico Después Eso se puede Complicizar Hasta el infinito Con inteligencia artificial Etcétera Pero bueno Existen herramientas También Que uno puede Ir armando El árbol De decisión ¿Qué pasa? Si contesta Uno, dos, tres Etcétera Y va armando También la respuesta Eso es de mucha utilidad Y la inteligencia artificial Te lo ofrece La misma Aplicación Wati O sea Pagando Adicional Lo que sea Pero Porque hay muchos bots Que no te incluyen Inteligencia artificial Entonces Queda En el Bueno Déjeme su número Que ya lo llamarán Y después nadie te llama Y ahí empieza el problema De la gran pyme Que la gente Termina En lugar de resolverle La ansiedad A la persona Nosotros decimos Muchas veces Es preferir poner Un whatsapp web En lugar de un chatbot En una web Porque el chatbot Tradicional Si no tiene Inteligencia artificial Reconocimiento Predictivo Del lenguaje Que es el que Corresponde Pero es muy caro Para una pyme O para un emprendedor Agregar a una web Termina No saciando La ansiedad De que consultas Fuera del horario De trabajo Y por otra parte En realidad Es algo contraproducente Porque decir Y después nadie lo atiende Al otro día Recién lo ven A veces dos días más tarde Porque les llegó Mucha información Que se yo Y entonces la persona Que consultó En realidad lo alejaste En lugar de atraerlo Totalmente Eso me parece Que el foco principal Nosotros solamente Hacer un marketplace Lo tenemos clarísimo Nosotros hacemos todo Para el comercio Nuestra visión es Empoderar Y darle poder A la tecnología Al comercio Entonces Por ahí Naturalmente Somos nativos Nosotros decimos Somos nativos De ponernos en los pies De un almacenero Por ejemplo Y todo lo que hacemos El único sentido Es mejorar La experiencia Y solucionar Y solucionarle la vida Y el negocio Al almacenero Pero sí Es muy importante Cuando uno Crea una herramienta Más allá Que la herramienta Siempre trae escala Y trae este tema De bueno Contesta 24-7 Etcétera Como vos decís Es muy importante Unos años más Tiene una diferencia Tiene una diferencia Proyectos Más de automatización O de escala Básicamente Y salir andando De manera Rápida También nombraste Por ahí Sendes Que es otra De las plataformas Al igual que El nombre es Frestes Sendes también Es otra De las plataformas Que nosotros Trabajamos Que es Digamos Como la competencia Que ambas Apuntan a lo mismo ¿No? A tener Digamos Ese Ese flujo Interno Digamos Del ticket Que bien decías Ahí Que lo han complementado Con desarrollo interno ¿No? Sí 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 Conozco Frestes También sé Que son Son todas Todas muy conocidas Y hacen un trabajo Muy interesante Sí Ahí es Bueno Para la gente Que está escuchando Para aclarar Sí Es muy importante Tener un sistema De ticketing Interno Que esto es de tickets Para poder seguir Todas estas Estas consultas Experiencias Digo Acá hay algo Que se inventó Hace mucho tiempo Que es cuando hay Una necesidad Que puede ser Una consulta Un reclamo Se genera un ticket Y de esa manera Ese ticket Va generando Toda una trazabilidad De experiencia Para poder Realmente cerrarlo En el momento Estamos seguros Ese ticket Genera una tarea Comercial Para llamar Genera una tarea Por ahí De averiguación Para poder ver Cuál fue el problema Para poder ver Una respuesta Después Ese mismo ticket Genera por ahí Una tarea De algo proactivo Para realizar Para poder Suplir Esa mala experiencia Etcétera Lo que es muy importante Que es muy importante Y que todos esos sistemas Lo que generan Es una trazabilidad De una mala experiencia O de una consulta Para poder responder En el tiempo y forma Y poder cerrar eso Una vez que estamos seguros De que De que eso Está solucionado Nosotros Además de usar Estas herramientas Desarrollamos Todo un sistema De tickets Internos Porque claramente Nosotros Tenemos un ecosistema En donde se compra Mercadería Se recibe la mercadería Puede haber algún problema No sé Se rompió Aparece un paquete Aplastado Imagínense que son Decenas de miles De órdenes Que se envían Todos los meses A los comercios minoristas Y cada tanto Puede aparecer Un producto Que estaba Limo de los productos Que vienen fallados De fábrica Entonces tenemos Todo un sistema De tickets interno En el cual Un kiosco Por ejemplo Puede identificar Qué producto Tiene malo Y solicitar Algún tipo De reembolso Al mayorista Perfecto Y Diego Desde el punto De vista Legal Digamos Legal Comercial ¿Cómo Qué le preguntarías? Que yo dé malas noticias O que haga las preguntas Que nadie le gusta preguntar Qué malo que es No, no Porque también está Ricardo Chicolino A quien saludo Y le digo Buenas tardes Que está con la estrategia fiscal Los temas fiscales Y sobre todo Ahora que le sumaron A las plataformas El impuesto Al débito Al crédito Si no me equivoco A Mercado Pago A Wallah A todas las que no tenían Ese impuesto Ahora se lo han cargado Donde ya Perjudica Y en lugar de sacarle A todo el mundo Le están recargando A las que no tenían Para emparejar Pero emparejamos Para el diablo Para el demonio No emparejamos Para el bien Así que ahí Ahí lo tenemos Después de lo que Diego Te invito Ricardo A que opinemos Sobre esto Porque justamente Los chicos De Joaquín Y su equipo Están trabajando Bueno Plataforma Esto también es e-commerce Porque es Gente que compra Y gente que vende Dentro de un marketplace O sea Es como un mercado libre Para la compra y venta mayorista A ver un poco más Quizás la parte laboral Y de logística Como la manejan Si es propia O lo maneja Cada uno de los Vendedores o distribuidores Sobre todo teniendo en cuenta Bueno Lo que pasó Con mercado libre Y camioneros Y que está Está viendo Estoy viendo noticias Últimamente De varios aprietes sindicales Para Para que pasen gente A camioneros Por un lado Y bueno Después Un poco lo que estaba Lo que estábamos hablando antes De El tema de defensa Al consumidor Y demás ¿Cómo manejan ellos El tema de reclamos? Si es que le llega Directamente a ellos O ellos hacen como intermediario Y lo pasan directamente A quien es el vendedor Y bueno Si tienen algún seguro Quizás para Para eso O si tienen algún conflicto Una buena pregunta Diego Mira Nosotros somos intermediarios En 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 todo sentido ¿No? Nosotros conectamos Un interés de compra Con 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 una oferta Y en realidad La 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 Digamos Ese Esa Venta Se termina Haciendo efectiva En el momento De la entrega Con lo cual Ahí Digamos Se trata La posibilidad De revisar La mercadería Mismo El comercio La puede rechazar En el caso De que no Encuentre algo Que no Que no Cumpla con sus Expectativas La puede rechazar Y en el caso De Quererla Inclusive La La paga Lo que se llama Culata de camión ¿No? Con tu entrega Así que De ese motivo Digamos Nosotros Fuimos hacia ese Hacia ese lugar Porque es el estándar De la industria El estándar de industria Es el comercio Hace un pedido Y luego Ese pedido Se termina Haciendo efectivo En el momento De la entrega Con lo cual Digamos Es un modelo Que en ese sentido Bastante simplificado Diego Y eso Digamos Tiene sus desventajas Pero tiene sus ventajas Concretamente Lo que vos acabas de decir Y con respecto A la parte logística Hoy todos Los que vienen a vender Son Ellos ofrecen Sus productos Y ofrecen Sus logísticas Por eso Es muy importante Saber Dónde están Dónde están Localizados Yo no sé Cuál es la situación De todos los distribuidores Pero son distribuidores Y específicamente Ellos Son los encargados De vender Y después de entregar Esa mercadería Así que Si nosotros Ahí solo conectamos Un interés de compra Con una oferta Concreta De determinado Portafolio de productos Excelente Estás en el mejor escenario Posible legal Porque justamente Tu realidad Se condice Con este carácter De intermediario Y no operás Más que Más que simplemente Acercando las partes Si estuvieses Más metido En otros temas Capaz que ahí sí Si estuvieses Más metido En la operatoria Ahí sí Tendrías Una responsabilidad Mayor Pero me parece Bueno Y saludable El encuadre Ricardo Ahí como Como estábamos Hablando Y justo interviene En el negocio Del marketplace O sea Hablando de estrategia fiscal Y de impuestos Otro 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 de los sombreros De las malas noticias Joaquín Pero muy Pero muy necesario Así Diego No se siente Que solo da malas noticias Bueno Buenas tardes A todos Hola Joaquín Un gusto Hola Ricardo Un gusto ¿Qué tal? ¿Qué tal? Joaquín Y El servicio Que ustedes prestan Se lo prestan Yo Me agregué tarde A la charla Te pido disculpas Si ya lo dijiste antes El servicio Se lo prestan Al minorista O Al industrial Al que fabrica El producto O al minorista Que lo compra Me imagino Que le colgarán Algo A alguno De los dos Mira La realidad Como marketplace Uno no puede dejar De pensar En las dos puntas Yo sé que es La teoría Siempre dice Que hay Uno Y Yo te puedo contestar Realmente son Las dos puntas Nosotros Tenemos Hemos desarrollado La mejor Forma De Comprar La mejor Forma De abastecerse Para un comercio Algo que digo Siempre Es Ustedes Imagínense Cuando vamos Al supermercado Tenemos una lista De 30 productos Para comprar Y a veces Nos volvemos Un poco locos Imagínense Lo que es Comprar 2.000 SKUs Que tiene Aproximamente Un almacén Lo que es Abastecerse De 2.000 Productos Con diferentes Vendedores Teniendo que ir A agarrar el auto Irte a los Mayoristas De salón Recibir Vendedores A la mañana Al mismo tiempo Que recibir Los clientes Tener que hacer Todas las tareas Al negocio Entonces Nosotros Desarrollamos La mejor Manera De abastecer Un comercio Minorista Ahora a su vez Sabemos que eso No existe Si por el otro lado No desarrollamos La mejor manera De vender Lo que nosotros queremos Es realmente Agregar valor Entre las partes Entonces Nosotros Digamos Nuestra visión Y nuestro compromiso Está 100% Con resolverle La vida Y mejorar El negocio Y sobre todo Digamos De alguna manera Transformar Hacia el futuro A través de la tecnología Al comercio Minorista Nosotros nos imaginamos Un futuro Con el comercio Minorista Con la calidad Humana Que tiene El comercio Que a todos nos gusta Ir Pero a la vez De alguna manera Con el poder De la tecnología Pero a la vez Nosotros sabemos Que tiene que ser Una plataforma Donde los mayoristas Se sientan cómodos Y que sea su lugar De preferencia Para vender Así que Eso también Lo desarrollamos Mismo tenemos Dos hojas de rutas Muy claras Para desarrollar Cada una De las experiencias Y nosotros Si cobramos Un fee Eso lo Digamos Cobramos un fee Por las ventas A los Un fee mínimo Porque esto es Un mercado Mayorista Pero a los que venden Y para el comercio Minorista Es totalmente gratis Y digamos El que vende Está ubicado Generalmente En la provincia De Buenos Aires En la capital O también Abarca En el interior Del país Mira Nosotros arrancamos En Buenos Aires Obviamente Por lo que significaba Hoy tenemos Una presencia Muy fuerte En todo lo que es Zamba Y también estamos En La Plata Estamos en Campana En Zárate Etcétera Pero a principios Empezamos con un plan De expansión En las principales ciudades Y hoy estamos Luego de Cuatro o cinco meses Hoy estamos En lo que es Salta Jujuy Tucumán Y también en Córdoba Y tenemos Bueno Planes de expansión La verdad que Bastante fuertes Para este año La verdad que Hemos creado un modelo Que es bastante escalable Bastante exportable Hoy hay una necesidad Muy concreta De varios jugadores Grandes del mercado De empezar a digitalizar Sus ventas Hoy nosotros somos Líderes en Argentina Así que Estamos intentando Llevar La plataforma Y el ecosistema Rápido A las principales ciudades Del interior Bien Porque A raíz Del incremento De negocios Por medios Virtuales Los Los Fiscos Provinciales Han ido Buscando La manera De De grabar Estas operaciones Y entonces Este En general Los fiscos Provinciales Han ido Sacando Normas Legales Que graban La actividad Que vos Realizás En las Distintas Provincias Donde Está ubicado Aquel Al cual Vole Prestar Servicios Este Y Los Fiscos Sacaron Normas Donde Aquel Al cual Vole Prestar Servicios En esa Jurisdicción Tenés Que tributar Los impuestos Provinciales Con Con la Sola Presencia Digital Del Comprador O sea Vos no te vas a mover Nunca de tu oficina Ni jamás O tal vez Casi nunca Vas a ir a Jujuy O a Salta O a todos esos lugares Este Sin embargo A través De este Tipo De Normas Quedás Obligado A tributar Impuestos A los Ingresos Brutos En esas Jurisdicciones En las cuales Está situado El que Y si Si estamos Al tanto No conozco Muchos Los detalles Pero si Se que Eso está activo Y que Está funcionando Bien Y bueno Nosotros ahí Estamos acatando Todo lo que Tenemos que hacer Pero si Entiendo que Es como vos decís Y si Estaba al tanto Y si Digamos Principalmente Ingresos Brutos Eso Se computa En forma Automática Y salta De manera Automática Y el nuevo Impuesto Este que Le están Cargando A Las billeteras Virtuales A A los Marketplace Que no pagaban El débito Y el crédito Que ahora se lo están Sumando Ya está Legislado Las empresas Que tienen El certificado De empresas Pymes Que son aquellas Que no superan Un determinado Monto de venta Ese impuesto Que lo sufren Diariamente Lo pueden tomar Como pago A cuenta Del impuesto A las ganancias Entonces En realidad Es un anticipo Que Lo pueden Compensar Rápidamente Con el impuesto A las ganancias Con anticipo De impuesto A las ganancias O sea Lo recuperan Rápidamente Aquellas Que no son Pymes Este Solamente Se pueden tomar Una porción Del impuesto Ya el impuesto Empieza a ser Un costo Ah Entendido Pero El monto De facturación No lo recuerdo En este momento Se modificó Hace muy poquitos días Y se amplió Pero digamos Este Supera los 100 millones De facturación Por mes Así que Digamos Hay muchas Pymes Que quedan Catarguadas Como Como tal ¿No? Entendido Bueno Es una Es algo más Que nos agregaron A nuestro costo El Como es El El tiempo Es tirano Y ha volado Joaquín Ricardo Mario Luciano La verdad que Joaquín Es un Un lujo Tenerte Espero Poder hablar Nuevamente Dentro de poco Ahora quedate Un segundito En privado Y así nos Despedimos todos Y nos pasamos Los datos Porque está Interesantísimo Lo que haces Y a ver Cómo podemos Recomendar Para los de FECOBA Joven Y todo Lo que estábamos Hablando recién Y para Emprendedores Que ahí nos Contás bien Así Con el tiempo Del aire Se ha volado Pero les Quería Quiero agradecer Muchísimo Que hayas Participado De este Consultorio Y espero Que te haya Sido útil Y bueno Obviamente Generando Herramientas Y comentarios Para que Todos los que Nos están Escuchando Bueno Juan Ahora es un Placer Les agradezco A todos Muy interesante Y seguro Ahora nos quedamos Un ratito Estarlando Buenísimo Bueno Joaquín Aguirre Buenísimo El aporte A este Consultorio Otro empresario Más Pyme Argentino Emprendedor Que se abrió Al consultorio Con algunos puntos De dolor O dudas Así que CEO De Centralo La central de ofertas Que es la aplicación Mobile Para pequeños Comerciantes Ricardo Ricardo Chicolino De Estrategia Fiscal Muchísimas Gracias Ricardo Luciano De Sanity Free Muchísimas Gracias También Mario Becerra De Snoop Consulting Mil Gracias Como siempre Y preparemos El tema Para Si te parece Bien Para la semana Que viene Con todo Marketplace Formas de pago Logística Todo lo que dijimos Y a todos Los que Los invito A que nos sigan En las redes Sociales Toda la semana Y el lunes Que viene Nos vemos Y nos escuchamos De 18 A 20 Horas En esto Que hemos dado A llamar Generadores TV Más Consultorio Pyme Gracias Tincho Y Stefano Gracias A los operadores Gracias Ecomedios Y hasta La semana Que viene De 18 A 20 Horas El día Lunes Como recién Les acabo Muchas gracias Y buenas noches De 19 De 19 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.